hola qué tal una vez más convocatorias méxico les da la bienvenida un vídeo más de este su canal que los actualiza día con día con información muy importante quiero hablarles sobre las becas benito juárez posiblemente te ha pasado y quizás en algún momento perdiste tu número de folio y no sabías cómo poder recuperarlo o si lo llegas a perder en los siguientes días o por alguna razón no llegas a extraviar o no te llega a dar el número de folio aquí quiero compartirte la información sobre qué es lo que debes de hacer para que lo puedas recuperar y claro vamos a hablar sobre las becas benito juárez educación básica porque en este mes de septiembre miles de padres de familia de todo méxico se han apresurado a completar las cédulas de solicitud de incorporación en línea para inscribir a sus hijos en el programa de becas para el bienestar benito juárez destinado a la educación básica sin embargo un problema común que ha surgido en el que muchos de ellos después enseñar meticulosamente estos formularios de incorporación han extraviado o perdido el valioso número de folio que les proporcionó este número de folio y es esencial para continuar con el proceso de registro en este programa educativo miren esto suele pasar en ocasiones cuando terminan de llenar la cédula de solicitud de incorporación amigos porque después de terminar la cédula de solicitud de incorporación les da un número de folio para que siga el siguiente paso para realizar el llenado de la cédula única si ahora cómo puede recuperar este número de folio se ha convertido en una necesidad apremiante para quienes se encuentran en esta situación si tú o alguien que conoces ha perdido este número y está luchando por recuperarlo en este video quiero proporcionarles una guía detallada sobre cómo realizarlo y lo más importante es porque es crucial actuar de inmediato primero es fundamental comprender que por este número de folio es tan importante este número es único es asignado a cada solicitud de beca sí y sirve como identificación principal en el proceso perder perderlo puede significar que te quedes fuera del programa de becas benito juárez lo que sin duda no es una situación deseada verdad porque obviamente todos desean y merecen esa ayuda afortunadamente la coordinación de becas ha implementado una solución en línea para abordar este problema común así que qué es lo primero que tienen que hacer van a acceder a una página oficial de gobierno que viene siendo esta miren esta página es oficial del gobierno de méxico aquí lo que tienen que hacer todos ustedes es nada más y nada menos que agregar la curve del estudiante si en esta parte hay que llenar la cédula de solicitud la hay que agregar la curve del estudiante pero recuperar el folio solamente aplica para quienes llenaron una cédula de solicitud de incorporación solamente ustedes no se vayan a confundir así que es muy importante que ustedes realicen esto sí recuperar su folio es esencial para que su solicitud sea procesada adecuada en adecuadamente en el programa de las becas benito fuertes este número actúa como tú ni tu identificación única en el proceso y es crucial para recibir el apoyo educativo que tanto necesitas así que no dejes pasar esta oportunidad aquí te estoy dando la respuesta sobre cómo realizarlo cuando ya recuperes tu folio obviamente vamos a ir a llenar la cédula única así que por tu atención gracias y si te quedaste con alguna duda déjame tus comentarios no olvides compartir rápidamente esta información no olvides compartir la información